Hoy en día, Fernando Clavijo es quien saluda a los jugadores. En el 94, era él quien estaba sentado en un camerino, pero para jugar en el Mundial. De una época sagrada, digamos, para mí personalmente, para mi familia. Y creo que es el comienzo de muchas cosas de lo que fue el fútbol en los Estados Unidos. O sea que ser parte, poner un granito muy pequeño para que el fútbol es lo que es hoy en los Estados Unidos. A la edad de 37 años, Fernando Clavijo será el jugador más viejo del torneo. Es el mejor defensa marcador de los Estados Unidos. Eras el más viejo. O sea que jugué casi con 38. La edad es un número que algunas personas los atacan más fuertes que otros. Yo creo que el deseo tan grande que tenía de estar, poder competir en un Mundial, eran tan grandes que no iba a permitir que la edad fuera un obstáculo para mí. Pero su sueño, nos dice Fernando, casi se ve truncado por la influencia de un directivo. Alan Rottenberg, presidente de la World Cup 94, por primera vez había tratado de influenciar a Bora. Que en vez de Fernando Clavijo a sus 38 años quedara en la lista final, porque él pensó que nunca iba a jugar. Que por qué no dejamos a Chris Anderson, que era de 18, 19 años que recién empezaba. A final de cuentas, Clavijo fue titular ante Colombia, Rumania y Brasil en los octavos de final, donde salió expulsado. A mí me lleva a que después del partido que me echan faltando un minuto, que por tres horas no podía, no tenía consuelo, no sabía que era el final de mi carrera y que no lo quería perder, irme así, perdiendo un acero. Y no miré a Brasil, porque yo sé que todo el mundo dice, ah, perdieron contra Brasil. No, no, perdimos. Fernando se une al grupo de sorprendidos ante el anuncio de Jürgen Klinsmann de no llevar a Lando Ndono van a Brasil. Pero pienso que se equivoca, me gustaría saber de repente a otro nivel el por qué. El por qué realmente no hay otro jugador en el momento que pueda tener la capacidad de Lando Ndono. Fernando suele asistir a todos los mundiales de fútbol, pero al de Brasil no asistirá por una razón que está cambiando su vida. Te voy a dar una primicia, creo que la estoy pensando, si lo hago o no lo hago, pero te lo voy a decir. Yo fui diagnosticado con cáncer hace cuatro meses, entonces no puedo viajar, si no estaba en el mundial. Entonces lo voy a mirar desde el hospital, si Dios quiere, haciendo un trasplante de médula, hinchando por Estados Unidos y por Uruguay. Creo que tengo un poquito más de hándicap que el resto del mundo. Tengo dos equipos, pero mi sueño es que he estado ahí, más en Brasil. Clavijo nos comentó que está en tratamiento de quimioterapia desde hace tres meses y que la próxima semana viajará a Houston para recibir más tratamiento. Yo lo voy a mirar de una televisión y si no hay televisión en la habitación voy a hacer algo para que haya. Pero con mucha emoción, la misma que quizás que la viví cuando jugué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!